Saludos amigos, muy buenas noches. Tengan todos bienvenidos una vez más a una actualización sobre las condiciones del tiempo. Yo soy Fede Félix y en esta ocasión les voy a llevar información sobre pronóstico de lluvias. Veremos qué proyecta el modelo europeo con relación al acumulado de lluvias para los próximos 10 días. Partiremos desde las próximas 12 horas hasta los próximos 10 días. Veremos qué proyecta este modelo con relación a las lluvias en el área del Caribe, la zona de Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos. Así que vamos a analizar este modelo en su actualización más reciente a ver cuáles son las proyecciones con los acumulados de lluvias para los próximos 10 días. Les invito a quedarse hasta el final del vídeo para que usted pueda ver el pronóstico de lluvias para su país. Les invito también a suscribirse a este canal. Para usted suscribirse puede buscar la opción debajo de cualquiera de nuestros vídeos y luego de haberse suscrito no olvides activar la campanita. Cuando activas la campanita recibes una notificación diciendo que tenemos disponible un nuevo vídeo. Inmediatamente pues vamos a entrar en materia. Tenemos esta imagen satelital y podemos ver actualmente acumulación de lluvias concentrada en el área de Sudamérica especialmente sobre la zona de Panamá y Costa Rica. Es donde se ha desarrollado aquí este núcleo nuboso. Este es el monzón centroamericano que se ha desarrollado en esa área el cual está produciendo actualmente lluvias sobre gran parte de la zona de Panamá y el territorio de Costa Rica. También el este del territorio de Nicaragua es lo que muestra actualmente esta imagen satelital. Algunos núcleos nubosos se extienden hacia parte del noroeste y también occidente del territorio de Colombia donde pudieran estar ocurriendo lluvias en algunos puntos. En las otras áreas el Caribe, también el territorio de México y la costa azul del territorio de Estados Unidos las lluvias aparentemente son más escasas. Vamos a ver ahora la proyección para las próximas 12 horas. En cuanto a las lluvias donde se observa más acumulación de lluvias es sobre parte del territorio de Centroamérica especialmente en el área del occidente del territorio colombiano. Se puede apreciar acumulación de lluvias para las próximas 12 horas. También sobre la zona de Panamá y sobre el territorio de Costa Rica es donde se ve mayor acumulación de lluvias para las próximas 12 horas. Especialmente también vemos algo de acumulación de lluvias pero menos intensas en el este del territorio de Nicaragua. Podemos apreciar también en la costa norte del territorio de Honduras pudieran producirse algo de precipitaciones pero leves sobre lo que es la costa norte del territorio de Honduras. Esto es para las próximas 12 horas. Vemos también sobre parte de lo que es el territorio de México especialmente en el área del sur en la zona de Villahermosa. Podemos ver que pudieran presentarse acumulaciones de lluvias débiles para las próximas 12 horas. Esto es lo que muestra actualmente el modelo europeo para las próximas 12 horas en el área del Caribe. Es decir, Antillas Menores, la zona de Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Haití y la zona de Cuba en la acumulación de lluvias para las próximas 12 horas pues es bastante escasa. Es lo que se muestra actualmente. De igual manera también para la costa sur del territorio de Estados Unidos y el resto del territorio mexicano. Vamos a ver ahora la proyección para las próximas 24 horas. Vemos incremento un poco más de lluvias en parte de la zona sur del territorio de México. En esa área habíamos mencionado la zona de Villahermosa. Vemos que continúa el incremento de lluvias sobre el territorio de Costa Rica, Panamá, parte del noroeste de Colombia y también el occidente del territorio colombiano y otras áreas del mismo territorio de Colombia. Ya ahí es donde pudieran concentrarse más o acumularse más lluvias para las próximas 24 horas. El territorio de Estados Unidos desde la costa sur hacia otras áreas de ese mismo territorio. También el territorio de México a excepción de parte de la costa sur del Golfo de México. Podemos ver ahí donde se va a acumular lluvias, habíamos dicho, y también la zona del Caribe, pues la acumulación de lluvias para las próximas 12 horas es más escasa. Vamos a ver ahora la acumulación de lluvias para los próximos tres días. Sobre parte del territorio de México se incrementa aún más las lluvias en la costa sur del territorio de México. Vemos ahí en esa área que pudieran producirse lluvias para los próximos, en las próximos tres días estaríamos hablando de unos 26.7 milímetros de lluvias en el área de Villahermosa. Podemos ver en esta zona sobre la zona del territorio de Costa Rica donde pudieran producirse lluvias torrenciales hasta 233 milímetros de lluvias para las próximas, los próximos tres días es lo que muestra el modelo europeo. Esto es bastante lluvia que pudiera ocurrir sobre el territorio de Costa Rica de cumplirse esta proyección para los próximos tres días. Los habitantes de esa área deberían estar atentos a estas proyecciones a ver si finalmente este pronóstico se cumple. De igual manera también se espera acumulación de lluvias de hasta 101.9 milímetros sobre el occidente del territorio de Colombia para los próximos tres días. También es bastante lluvia por lo que quiere decir que los habitantes de ese territorio deberían estar atentos a estas actualizaciones de cumplirse el pronóstico. Vemos también sobre el área del Caribe pudieran ocurrir algo de lluvias para los próximos tres días, pero lluvias débiles es lo que pudiera ocurrir desde las Antillas Menores hacia el área de Puerto Rico, República Dominicana. Es donde pudieran ocurrir lluvias más débiles. También en la costa norte del territorio de Venezuela es lo que proyecta el modelo europeo para los próximos tres días. Tenemos la proyección para los próximos cinco días. Vemos que sobre el área de Costa Rica, también la costa este del territorio de Nicaragua, se incrementa bastante la actividad de lluvias para los próximos cinco días pudiendo ocurrir desde la frontera de Costa Rica y Nicaragua hasta parte del territorio de Panamá y Occidente del territorio colombiano pudieran ocurrir lluvias torrenciales, lo que pudiera provocar bastante inundaciones en parte de Costa Rica y el territorio de Colombia. Repito, los habitantes de esa área deberían tener precaución de cumplirse este pronóstico para los próximos cinco días. El pronóstico ya para los próximos diez días, vemos que este modelo continúa insistiendo en que van a ocurrir lluvias fuertes en la costa este del territorio de Nicaragua, sobre el mismo territorio de Costa Rica, sobre el área de Panamá y también sobre la costa occidental del territorio de Colombia, pudieran ocurrir lluvias significativas capaces de provocar inundaciones para los próximos diez días en el área del Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, Antillas Menores, Cuba, Jamaica y también la zona de Haití, pues la acumulación de lluvias para los próximos diez días es menos, pudiendo producirse algunas lluvias débiles en esas islas para los próximos diez días. De igual manera también lluvias pudieran ocurrir, lluvias débiles para la costa este del territorio de México para los próximos diez días. De igual manera también en la costa azul del territorio de Estados Unidos. Sobre los demás países de la zona de Centroamérica, Venezuela, Veliz, el área de El Salvador, Guatemala, especialmente en el área de Guatemala, pudieran ocurrir lluvias débiles a moderadas para los próximos diez días, unos veintiocho milímetros en el centro del territorio de Guatemala. Esto es lo que muestra actualmente el modelo europeo. En conclusión, las lluvias se van a concentrar más en el área de Colombia, en la costa occidental del territorio de Colombia y sobre la costa Caribe, del territorio de Costa Rica, es donde se van a concentrar más las lluvias. También en otros países de Sudamérica, el área de Brasil, la zona también de Perú, es donde se van a concentrar bastante lluvias para los próximos diez días. La zona de Bolivia, lluvias capaces de provocar inundaciones en la zona de Brasil, Bolivia y Perú. Los habitantes de esa área también deberían estar atentos para los próximos diez días. Más adelante vamos a hablar sobre este tema. Tengan todos un feliz resto de la noche. Fede Félix estuvo con ustedes.